En Do It Center encuentras todo, todo, todo para tu hogar, con las mejores ofertas. Do It. Apenas entré y observé ese robot tan imponente. Dije, esto es para mí, porque su imponencia era lo que hacía que yo sinceramente sintiera la máscara que necesitaba Marisela. Los retos son más complejos porque dentro de la misma simpleza teníamos que lograr que el personaje cogiera fuerza. Está milimétricamente construido para que las piezas se encajen en el cuerpo. Disfruté muchísimo a Robot, lo disfruté, pero me sentía como fuerte. Me encanta que era como mi alter ego porque podía hacer cosas tan, tan distintas, tan distintas que era como que todo lo que no había hecho yo en mi vida lo pude hacer con Robot. Lo que se pueden llevar de Robot fueron muchas cosas. Sin embargo, pienso que además de la diversión, porque yo me divertí muchísimo, también ese poder que puedes entregarle a la gente y al público. Sabiduría, sí. Saber que todo lo puedes hacer en la vida. Todo lo puedes hacer. Tú como diseñador, pues tienes experiencias o tienes experiencias en ciertas cosas. Cuando me hablaron del robot por primera vez, para mí como diseñador fue interiorizar un reto nuevo, porque vuelvo y te digo, anatómicamente se ve muy sencillo, muy simple en la fisionomía, pero tiene un trabajo muy grande y muy preciso a la hora de armar las piezas. Llega a mí un mensaje y me dice, esta es la siguiente canción que viene para la segunda semana. Y bueno, la primera estuvo muy agradable. Me gustaba muchísimo. Es una canción que tenía hasta en mi playlist, pero esta otra no la tenía en mi playlist. Y de pronto sale, tengo el celular en la mano y digo, a ver, y cuando sale la primera palabra, TUNERAL. Yo agarro el celular, lo tiro y es que me he echado a reír y a reír y a reír. Estas son las ocurrencias de Juan Pablo, estoy segura que estas son las ocurrencias de Juan Pablo. Pero, sin embargo, ¿sabes qué? Yo siento que cada vez que me ponen esos retos, siento que es lo que me gusta de la máscara, lo que me ha gustado de la máscara. Y siento que ya nosotros como que vamos a defender el mundo. Miren, voy a defender el mundo junto con ella. Lo importante es que nos divertimos muchísimo. Gracias por tu sabiduría y por el poder. Gracias. 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 Gracias.